Nilo Salazar del sector construcción afirma que solicitarán un nuevo incremento salarial ya que esto se encuentra estancado en 10.221 Córdobas y afirma que el IR les está afectando. Desde octubre del 2017 que se logró el 42.59 de la hora para carpinteros, albañiles y armadores sigue estancado y la verdad es que aquí nosotros querramos o no, los trabajadores nos están pidiendo que busquemos cómo reclamar más fuerte y para eso nos estamos uniendo en este momento, ya estamos 14 sindicatos en una sola línea en el cual vamos a presionar a la Cámara Nicaragüense de la Construcción porque no se puede que este silencio estos empresarios dicen que no hay condiciones de negociar salario. El convenio no se vence jamás, el convenio se prorroga, si no hay una negociación sigue, jamás se puede el sector construcción en eso está bien claro y bien protegido. Lo que no tenemos protección es del marco laboral porque cuando reclamamos los trabajadores de la construcción o sus dirigentes, ah, es que son enemigos de los gobernantes. Entonces es malo reclamar en este país los derechos y más cuando criticamos, por ejemplo, el aspecto de lo que es las políticas tributarias del IR que nos están golpeando fuertemente a los trabajadores, aquí ahora ya por lo menos algunos dirigentes dijeron que hay que elevar el techo a 150 mil. Nosotros eso lo dijimos hace cinco años y nunca quisieron escuchar el valor de la canasta básica. nosotros decimos que el techo del IR sea equivalente al valor de 12 canastas básicas, que nos dejen comer y que después nos cobren, no nos dejan ni comer y están cobrando. Salazar agrega que siguen los problemas del pago del décimo tercer mes, así como los despidos. El Ministerio del Trabajo, por ejemplo, en León hizo una inspección, pero nosotros solicitamos la inspección, pero ellos buscaron a un sindicato afín a ellos para hacer la inspección. Sin embargo, con todo y eso, que tratan de, como quien dice, minimizar la lucha de la organización sindical, pero el resultado está que no han podido demostrar que pagaron bien el décimo tercer mes a todos los trabajadores de León. Y seguimos en esa discusión. Noticias 12, Darlen Tellez